bienvenidos a su canal con su amigas en este momento estamos haciendo una deliciosa pollo a la naranja estilo chino si les gusta si quieren saber cuál es la receta esperen entonces y vamos a continuar primero paso ya puse lo que es una cucharada de rice vinegar one spoon de rice vinegar three of the soy sauce is already in the bowl salt and pepper and go put it now that's a quarter of the salt and pepper quarter of the spoon solo un cuarto de cuchara no mucho menos de media cuchara vamos a estar poniendo dos huevos y ahora estaremos moviéndolo y lo dejaremos rebosar en estos momentos estaremos haciendo nuestras cosas que necesitaremos para nuestra salsa tres tazas y media de jugo natural de naranja trico baja de natural orange juice media taza de azúcar morena half cup de brown sugar media taza de agua un half cup de water tres ajos three garlic machacados dos cucharadas de maicena two spoon de cornstarch una cucharada y media de salsa de soya one spoon a half de soy sal y chile de árbol de árbol perdón estaremos necesitando una taza de harina normal y una taza de maicena we gonna need one cup de flour and one cup de cornstarch and we gonna mix everything together before we can put together before before we can put here the chicken the chicken the chicken before poner todo nuestro pollo aquí estaremos mediando todo muy bien en este momento estaremos colocando lo que es el pollo aquí a la harina we go put right now the chicken and the flour entonces en estos momentos procedemos a mover todo a mezclar todo we don't move everything we don't miss everything make sure you have the flowers everywhere me amanda de donde no saludan para mi amigo de un fuerte saludo un fuerte abrazo de que de que país de que donde nos están viendo todos los guayos en sí o todos ustedes seis años en el mes mídios en julio de un like this video don't for that give a life online to no like it como aquí en moviendo todo ahí va quedando ahí también no como va quedando y en este momento estamos agregando lo que es el pollo we go fry the chicken en este momento miren que bello va quedando you can see how now we go take it out miren que bello dorado looking how beautiful color en este momento estaremos colocando nuestro aceite donde freímos la carne y colocaremos el ajo we go put the oil and we go put the garlic estaremos poniendo lo que es el lujo de naranja natural estaremos we go put the natural orange juice and we go leave it there for 15 minutes and we can put the sugar y ahí podremos poner el azúcar ya que se está disolviendo la azúcar y la naranja now with the sugar and the orange juice and everything it could be bowling vamos a estar colocando lo que es la fécula o la maicena que ya está disolviendo en agua we go put the cornstarch and it's already in the water inside now we go leave it there for other 15 minutes for do the necessary ahora lo dejaremos ahí por otros 15 minutos a lo que se disuelve y se carameliza ahora en estos momentos lo que estaremos es a dividir la salsa en dos áreas por qué razón porque a una le voy a poner lo que es el chile de árbol y al otro no lo dejaré así and make it and to different why because the one go have the chili the other one not the other one go stay only the orange sweet no any spicy ya que coloque el chile de árbol en la pequeña ollita estaremos colocando lo que es el pimiento morrón asegurarse que es de pote y no pimiento fresco tiene que ser exactamente de pote we go put the red sweet streep pepper no the fresh you need to use what is in the cane I am already put the chili in the small pot because I am going to make it to different sauce en este momento estaremos poniendo lo que es nuestro pollo dentro de las salsas en cada una en una pondré más que la otra la de picante pondré menos I am going to put my chicken right now and the chicken in one side I am going to put a little bit and do the one more y lo dejaré ahí por tres minutos and go leave it there for other three minutes for it will be done déjenos saber desde donde nos estas viendo para enviarles un caluroso saludo en nuestro próximo video si les gusto esta receta denos un like si no un like y no olviden suscribirse a nuestra pagina y no